Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal AlexiPlay y en este video amigos vamos a hablar y vamos a ver si podemos solucionar algunos problemitas acerca de cómo transferir Pokémon en los juegos de Nintendo DS en una PC varios me han preguntado por el emulador que es el insignia en PC que es desmume y pues quisiera decirle a este que no se puede no se puede con este emulador hacer las transferencias en el caso de android que tenemos drastic no lo he revisado mucho pero no quiero meter en eso ahorita lo que sí vamos a ver es cómo podríamos nosotros o por lo menos tener en nuestra partida un Pokémon que tal vez no está comprendido en una versión y esto pues lo vamos a tener que hacer con una opción que no todo no le va a parecer porque obviamente es como hacer trampa verdad que es modificar nuestra partida esto solamente lo podemos hacer con PekkaHeads que es una aplicación para windows para que podamos nosotros modificar nuestra partida entonces yo le voy a enseñar de que pues este PekkaHeads lo pueden conseguirse en esta página que ustedes ven es projectpokémon.org yo lo voy a dejar en la descripción le voy a dejar este la link para que lo vayan a descargar lo descargan aquí y este les va a descargar bueno vas a descargar un archivo raro lo descomprime y van a tener esto aquí tenemos PekkaHeads vamos a minimizar esto aquí tenemos desmoomens una versión que estoy probando y parece que está bastante bien si ustedes la quieren también lo van a encontrar en la descripción para que pues lo aprueben y van a ver que la funciona bastante bien vale tengo dos juegos tengo uno de nintendo DS y tengo uno de King Boy Advance porque verdad porque este a muchos también les ha dado problema Pokémon mons visual point advance todavía son unas pruebas que todavía no las he terminado para saber por qué a veces se puede intercambiar a veces no todavía me falta como si entregar un poco más y este no estoy como dicen del todo 100% seguro sobre el problema pero si ya algunas cositas ya estoy pidiendo las más adelante voy a hacer un vídeo con respecto a este emulador y cómo podemos nosotros intercambiarlo normalmente o pues podríamos aquí como es utilizar PekkaHeads pero obviamente este vídeo va a salir antes así que las personas que vean ese vídeo no pueden hacerlo pues vénganse a este bien bueno vamos a abrir PekkaHeads lo tenemos acá si es la primera vez van a ver que les va a pedir que va a crear una carpeta para guardar un backup de las partidas por si la modificación que haces pues la o sea la palmas o haces algo que después va a ser difícil arreglar entonces puede volver con la partida con el backup vamos a utilizar la versión edición negra 2 y ven así aquí tenemos nuestra cajón de Pokémon y todo verdad ustedes saben que esto ya ustedes viendo este esto que aparecen así es porque hay un problema no debería estar acá se supone pues bien entonces nos vamos a ir a esto lo van a obviar nos vamos a ir a Party Battle Box aquí nos hace falta un Pokémon no hay problema ya van a ver por qué si ustedes tienen algún problema con lo que es el idioma vense de Option Language y aquí cambian para español vale la idea de los intercambios de Pokémon la mayoría es porque hay unos Pokémon que no lo podemos evolucionar sino que tenemos que intercambiarlo para que evolucione un claro ejemplo ese es Cadabra vamos a buscar aquí Cadabra en este Pokémon base vamos a buscar Cadabra está aquí abajo creo aquí está donde está Cadabra vale que pasa verdad vamos a ponerle lo bueno por ejemplo vamos a ponerle el nivel 99 vamos a dejar así lo demás aquí donde lo conocemos verdad aquí nos da por ejemplo el White 2 nosotros tenemos un negra o el Black 2 pero por ejemplo si lo pusiéramos el Pokémon Platino nos cambia aquí que la localización viene de este juego pero pues como dicen lo conseguiste pero hay una transferencia no todos te lo dan por ejemplo esto si te lo dan también esto pero por ejemplo los juegos no te dicen cómo no se puede ponerle cualquiera creo que no hay ningún problema vamos a dejar en Platino por este ejemplo porque nos da esta opción de transfer vamos a ponerle un ataque para hacer el ejemplo los que aparecen en verde son ataques que son válidos los que son de otro color no vamos a ponerle el sidebin que es bastante bueno este ataque a poder ponerle todo lo que tú quieras acá y aquí también lo vamos a dejar así y ya que lo tenemos cambiado lo vamos a arrastrar acá ahora vamos a ir a el file sport sport main y aquí vamos a reemplazar el que ya tenemos no hay ningún problema ahí está hay que qué pasa verdad no sé si ya les comenté de que este archivo es nativo un archivo save desmemu desmume perdón este el archivo de guardado lo es de sv no hay ningún problema podemos importarlo se lo pueden enseñar en este momento vamos a abrir desmume vamos a cerrar esto vamos a dar tenemos que abrir primero el juego aquí está edición negra vamos a abrirlo vamos a esperar un momento y cuando ya empiece a cargar algo vamos a darle importar import backup memory nos vamos aquí atrás vamos a irnos a intercambios pokemon y aquí tenemos nuestra partida save le damos acá y aquí nos dice que el juego bueno el tipo de archivo save es este y aquí nos dice que lo podemos hacer que lo haga auto yo siempre lo hago manual porque a no funcionan bien entonces lo vamos a poner manual y vamos a dejar flash 4 megabits así como acá ok y resete el juego entonces aquí ya vamos a ver los cambios que hemos hecho vamos a ver si esto lo podemos hacer rápido una cosa que sí les quiero decir este no es mi partida está la conseguí por internet solamente para hacerle este ejemplo de alguien se llama man samuel vamos a abrir vamos a pedir que no que sí y ahora vean vamos a esperar aquí vamos a abrir nuestros pokemon aquí tenemos tenemos a cadabra y tiene el nivel 99 así como lo dejamos está bien vamos a irnos hacia atrás y vamos a irnos a bolsar imagínense que ustedes están luchando y llegan a nivel 100 o le ponen por ejemplo un caramelo caramelo raro perdón vamos a usar vamos a utilizar con cadabra tenemos nivel 100 y no pasa nada qué pasó entonces cuál fue el error no hay ningún error amigos lo que pasa es que los juegos están programados de que se evolucionen cuando hay una transferencia directamente con el juego no modificando una partida porque la partida de chatra de eso ese pokemon que sólo espera que le sumes un nivel más entonces ya te va a aparecer no se puede lo que tendremos que hacer nosotros en este caso la única forma que se puede es directamente llevándolo acá de una sola vez a la kazan y ya con esto aunque esto ya maneja igual todo estos datos lo arrastras y lo pegas acá le das exportar otra vez vamos a exportar perdón con este vamos a dar que sí lo quedé y todo vamos a abrir otra vez desmume vamos a abrir el juego cuando aparezca vamos a importar otra vez vamos a de regreso aquí está vamos a importar manual los mismos datos que aquí flash 4 megabit y vean vamos a esperar un momento que cargue y vean vamos a ver ahí ya tenemos acá lo vamos a revisar y bien ya tenemos a la casa véanse amigos esta es la única forma que tenemos con nintendo ds ahora bien para los que tengan problemas con visual boy advance que no lo pueden intercambiar porque se les desconecta tienen esta última opción esto es para todos los juegos de pokemon tienen la única opción de ser esto hacen lo mismo verdad vamos a vamos a traerlo acá y aquí tenemos aquí tanto nuestro pokemon de esmeralda aquí tenemos nuestro pokemon y de igual forma de igual forma en sí por ejemplo por ejemplo por ejemplo verdad pikachu no puede evolucionar en este si ya menos lo intercambias pues te lo traes acá lo cambias por raichu creo que está por aquí aquí está raichu lo cambias lo cambias aquí puede ser que si solamente es intercambiable entonces lo cambias a zafiro por ejemplo y aquí no te dice si es pokemon transfer no te aparece entonces te dice a un lugar esto no estaba agregado por decirlo así en con que lo atrapaste entonces ya lo vuelves a colocar acá y pues exportas del archivo y ya tendrías el pokemon acá que tú te haga falta o lo que tengas algún problema esta es la única forma amigos que pues le veo para poder este intercambio nintendo ds y en gameboy advance si tienen problemas a la hora de hacer el intercambio normal verdad con el visual bonus m entonces amigos esto ha sido todo si ustedes tienen alguna duda porque esto lo trae siendo bien bien tarde ya son las 2 de la mañana este no lo quiero extender si ustedes tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios y como les dije este si ustedes tienen algún problema por ejemplo que no saben que pokemon les hace falta por ejemplo yo les voy a dejar en la descripción esta página que se llama centro pokemon o se porque se pokemon puntocom donde pues esté aquí bueno hay guías todos los juegos e incluso por ejemplo en este caso de pokemon platino hay unos tópicos para acá que te explican por ejemplo que pokemon es no son obtenibles que los tienes que traer de otro juego por ejemplo son estos entonces éste se lo pueden en la descripción y pues solamente será esto amigos cualquier duda ya saben en los comentarios y pues espero que les haya servido así que si te ha gustado este vídeo dale un pulgar arriba suscríbete atira la campanita y pues nos volveremos a ver en un nuevo vídeo en este canal cuídense